Durante el Sermón de las Siete Palabras, la Iglesia Católica enfiló sus cañones contra las autoridades dominicanas. En esta ocasión defendieron a los migrantes ilegales. En la primera palabra, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, el Padre Keiter de Jesús Luciano Alcántara, de la Parroquia San Juan Bautista de Villamella, también censuró a las autoridades judiciales. Perdónanos porque conociendo los maltratos e injusticia frente a los migrantes, preferimos hacer silencio o peor aún, hacernos cómplices, lo cual les dice mucho de nuestra identidad de pueblo cristiano, tan orgullosamente exhibida en los meses patrios o posteadas en redes sociales y guardadas para los momentos donde debe ser aplicada en situaciones concretas. Todos somos hermanos, todos somos hijos de un mismo Padre. Perdona a los que perpetúan un sistema de justicia que es garantista para los que pueden pagar y excluyente para los pobres, donde se pide respeto para las debidas formas del proceso para quienes son acusados de delitos sonoros o crímenes de salón, mientras que para los acusados de crímenes callejeros se pide mano dura. En la segunda palabra, te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso, el sacerdote Gregorio Santana, formador del Seminario Santo Tomás de Aquino, arremetió contra las aseguradoras de riesgos de salud, ARS, a las cuales acusó de robar a los ciudadanos. El sistema de seguridad social son una estafa burda con el apoyo del Estado y de la ley. Sí, es legal lucrarse con el dinero de las protecciones sociales. Los grupos económicos han decidido negar derechos para ganar dineros. Todos sabemos que el día a día de las aseguradoras de salud es un robo. La gente lo sabe y lo dice a la clara. La coordinadora de la pastoral de salud de la arquidiócesis de Santo Domingo, Sor Trinidad Ayala, aprovechó el púlpito para botar fuego contra los políticos corruptos al reflexionar sobre la cuarta palabra, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ante los políticos corruptos que solo se enriquecen con los bienes del pueblo y que cada cuatro años no venden esperanza de cambios, los cuales se quedan en promesas. Decimos, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ante la indiferencia de nuestras autoridades, ante deterioro de la salud mental y ver cómo que se hace en la vista gorda y que sentencian de manera injusta a nuestros hermanos en la indiferencia y la indiferencia de cada día en ocasiones hasta la muerte. Decimos, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En tanto, el diácono de la parroquia San José de Calazans, Ángel Cano Sención, en la quinta palabra, Tengo sed, criticó el debilitamiento de los valores morales y familiares. Nuestro país está hoy sediento de un sistema que responda a los principios sobre los que se sustenta la proclamación constitucional que nos reconoce como un Estado social y democrático de derecho que tiene como fundamento la dignidad de la persona, fuente desde la cual se irradian los demás derechos humanos. Esta sed se concretiza en la urgente necesidad de promover estructuras más justas y equitativas, de compromisos con el bien común, de promoción de los valores humanos, la defensa de la vida y la familia en las que el accionar social y político esté sometido a valores éticos y morales que realzan el verdadero compromiso y vocación de servicio a los demás. Blas Bonilla Marte, diácono de la parroquia Inmaculada Concepción del Distrito Nacional, durante la lectura de la sexta palabra Todo está consumado, llamó a reflexionar sobre los aportes de cada ser humano que están depositando en la sociedad, incluso al presidente de la República, Luis Abinader, y los demás dirigentes políticos. Señor presidente de nuestro país, usted puede decir a Jesús, misión cumplida, Si respondemos afirmativamente a estas preguntas, nuestro Señor Jesús, que sí pudo decir a Dios Padre, misión cumplida, porque cumplió la misión a la que había sido enviado, estará gozoso de que nosotros estemos cumpliendo con la misión encomendada. Dios nos bendiga. Un tema que estuvo presente en este sermón de las siete palabras fue el de la inseguridad ciudadana, y que ha sido reseñado en encuestas de hace de media como el principal problema del país. A nivel local, en nuestro país, nos asustan y nos preocupan la inseguridad ciudadana, la violencia en las familias, la política mal ejercida y mal entendida, la alarmante frecuencia de los abusos sexuales a menores, entre muchas otras cosas. En general, tenemos miedo, más que nunca, al fracaso y a la muerte. Adolecemos de una profunda inseguridad. Los que leyeron el sermón de las siete palabras demandaron que se respete la valentía de la vecina República Haití. Los accidentes de tránsito continúan siendo la principal causa de muerte en República Dominicana durante feriados como los de Semana Santa, que conllevan un desplazamiento masivo de personas hacia el interior del país. Aunque en los últimos tres años, la tendencia en la cantidad de siniestros viales y fallecimientos ha sido a la baja, sigue generando preocupación la cantidad de personas que pierde la vida en las diferentes vías. De acuerdo a las estadísticas del Centro de Operaciones de Emergencias, hasta este domingo habían fallecido un total de 20 personas, 18 de ellas en accidentes de tránsito y dos por ahogamiento, para una reducción de seis muertes en relación al domingo de resurrección del 2023. Cada vez que muere un dominicano en lucha de su familia, en lucha del país, nosotros en este caso siempre vamos a lamentar esas muertes. Dentro del operativo tenemos una reducción, pero fuera también tenemos personas fallecidas, por eso quise englobárselo, para que ustedes tengan el dato. Pero se debe a múltiples factores. Sin embargo, en relación a los siniestros, en las vías hubo un incremento, pues el COE ha reportado hasta el momento 179 accidentes, mientras que en esta misma fecha del pasado año habían ocurrido 164. Sin embargo, en ambos periodos fueron los motociclistas quienes estuvieron involucrados en la mayoría de los eventos. 27 ocurrieron en autopistas y carreteras y 47 en cascos urbanos. Y se han atendido unas 172 personas intoxicadas por alcohol. De estas intoxicaciones, 11 resultaron ser menores con edades comprendidas entre los 13 y 17 años. También se han atendido 62 personas por intoxicación alimentaria, fuente del Servicio Nacional de Salud. Aunque lo ideal es que se reduzca a su mínima expresión el número de situaciones lamentables, las autoridades coinciden en destacar el comportamiento cívico de los ciudadanos y el seguimiento a los lineamientos de los organismos de protección civil evidenciado en la disminución de hechos trágicos en los últimos tres años. Felicitar a toda la ciudadanía por el excelente comportamiento que han exhibido hasta el día de hoy. Han dado una gran demostración de civismo en todo este asueto. Y queremos aprovechar que cada uno de ustedes está acá para exhortar que en el día de hoy, durante el retorno a sus hogares, lo hagan con mucha prudencia. Para cuidar vidas y prevenir accidentes de tránsito, muertes por ahogamiento e intoxicación por ingesta de alcohol, el Centro de Operaciones de Emergencias desplegó a 49.000 miembros de diferentes instituciones e instaló 3.000 puestos de socorro en puntos estratégicos en un operativo que inició el jueves 28 a las 2 de la tarde y concluyó hoy con el acostumbrado carreteo. Ya lo voy, ya lo voy, urgente.